Música Esta es una feria que realizamos todos los años para promover el intercambio de nuestros estudiantes a universidades en convenio en el extranjero. Esto les permite a los alumnos cursar un semestre, un año, en una de las 108 universidades con las cuales nosotros tenemos convenio internacional. Hoy día, como ustedes verán, están representados todos los países desde donde vienen en este semestre nuestros estudiantes extranjeros. Tenemos más de 10 países. Venir a Francia a hacer estudios y intercambio conocimientos y la cultura y todo eso. La ciudad donde la mayoría se van es en París porque es la capital. Y también como otra ciudad hay Lyon, Bordeaux, y el sur también. Montpellier, Marcia, que tiene una buena universidad también. Bueno, somos del País Vasco y hemos venido a representarlo. Para estudiar en el País Vasco existen dos universidades, la Universidad Pública del País Vasco y Beustov. Una es privada y la otra es pública. Y están en las tres provincias, en las ciudades principales, en Victoria, Bilbao y San Sebastián. Hola, me llamo Sema. Soy de Alemania, de Berlín. Mi universidad de Berlín se llama Buchschule für Technik und Wirtschaft. Estudio diseño de vestuario y ropa en Berlín y también en Chile. Si un alumno chileno es interesado en ir a Perú, la universidad con la que tienen convenio es la Universidad San Martín de Porres, la cual cuenta con 13 es en Lima. La principal queda en Santanita. Yo soy de Andalucía. Para mí es la comunidad autónoma más bonita que hay. Tenemos parte del interior, parte del sur, duna, playa casi paradisiaca y culturalmente temática árabe y temática cristiana. La Universidad de Pacífico tiene convenio con Sevilla, con la pública de Sevilla creo que hay, con la Universidad de Malaga. Luego sé que tiene convenio con Barcelona, con Valencia, con Madrid. Nosotros somos del sur de Brasil, Santa Catarina. Cerca de Florianópolis, Balneário Camboriú, donde hay playas. En Santa Catarina tenemos UNIDAVI, que es mi universidad. También tiene la FURBI, UNOES, que hay diversas universidades que ustedes pueden ir. La no es la que nosotros estamos promocionando, es la Politécnico Internacional. Esa es en Bogotá, Medellín y el Valle. Y la Jorjeta de Los Ángeles tiene iguales, Bogotá, Medellín y Cartagena. Nos han preguntado muchas personas sobre publicidad y psicología. Y hay varias escuelas donde se pueden ir. El Estado de Nuevo León, ESUNO, Sonora, Chihuahua, el Estado de México, el Distrito Federal, Guadalajara también. Más información, el sitio web de la universidad es la parte internacional. También estar atento a las distintas convocatorias de eventos como estos. Y ahí podrán interiorizarse cada uno de los aspectos sobre cómo realizar un intercambio estudiantil en el extranjero y vivir una experiencia de vida a nivel internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!